¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Si se preguntan cómo estoy yo, estoy súper emocionada porque el día de hoy vamos a estar pintando una A gigantesca inspirada en la Hada Avengers, que como ya saben, estrenada el 26 de abril, Avengers Endgame. Estoy súper emocionada, no sé si sabían, pero de verdad soy extremadamente fan de Avengers, así que sentanglers, vamos a empezar a pintar, estoy muy emocionada. ¡Hagámoslo! 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 Y después de mil horas, vean cómo quedó la A inspirada en la A de Avengers Endgame. Estoy súper emocionada. Creo que lo que más me emociona es ya ver la película. Espero que les haya encantado lo que hicimos hoy. Estoy súper feliz, también un poquito súper cansada, pero todo valió la pena. Oigan, y si quieren ver más cosas de las que yo hago, videos, fotos, dibujos y todo eso, síganme en mis redes sociales, van a aparecer por aquí. Los quiero. ¡Bye!